Hola gente, hoy les traigo el tier list de agosto en base a mi experiencia y a lo que puedo ver ya sea en torneos y ligas que hay acá. Con estos héroes no ganarás 100% todas las partidas, pero se te hará más fácil y tus chances de ganar aumentarán bastante. Pero antes, estoy subiendo tier list todos los meses y voy a seguir haciéndolo, pese a quien le pese. Algunos en los comentarios se creen jueces que este héroe sí, que este héroe no y empiezan con sus niñeces, pero de ahí se dan cuenta que tenía razón en unos meses. Haters, hoy vine a callarles la boca como lo he hecho tantas veces. Let's go! Últimamente están habiendo muchos cambios con respecto al meta, nerfs, buffs a héroes y como que confunden mucho a las personas que no leen los parches. Pero no hay problema, para eso está Papi Chanel para hacértela más fácil. Si eres nuevo viendo esta tier list, ten en cuenta que no es la verdad absoluta, pero sí, es mi verdad absoluta, ya que me tomo el tiempo de probar héroes y sobre todo, los que reciben nerfs y buffs en las actualizaciones. Ten en cuenta que si usas un héroe y te va bien a ti y no está en mi lista, no significa que ese héroe no sirva, sino que para mí es más complicado sacarle provecho. Espero que repites mi opinión así como yo respeto tu pinche opinión. Ahora sí, a lo que vinieron. Comenzando con los bans, y con esta lista no significa que los banees en tu zona. Si no los banean allá, úsalos, ya que estos héroes están rotos. Comenzando con Faramis, ¿qué te puedo decir? Atravesa paredes, revive en 3 segundos, les da una segunda barra de vida a tus aliados, regenera vida, tiene daño, aguanta bastante, y si sigo así me tiro hasta mañana. Lo puedes llevar de rom o de mid. No importa que tus aliados sean malos si todos tienen una segunda barra de vida. Es una idiotez. Karina, es lo mismo. Daño absurdo, fácil de entrar y salir. Todas las habilidades son automáticas. Es un héroe que no importa si vas perdiendo la partida. En cualquier momento, remonta solita. Con Fanny, en buenas manos. Es imparable. No importa lo que lleves. Claro que este héroe es el más difícil de usar. Y me parece muy bien que tenga ese daño super absurdo que tiene, ya que no es fácil. Con Tamus, no hay nadie que le gane la línea de experiencia en uno contra uno. Y de jungla, como que es una tontera. Tiene daño, aguante, regeneración de vida, todo lo que un jungla necesita. Natalia de Rom es el terror de todo jungla. Ya que últimamente hay gente ignorante que piensa que el meta de tanques acabó. Y llevan héroes de papel. Natalia es uno de los pocos roms que puede cargar partidas solita. Wanwan en el early no es fuerte. Te digo la verdad, yo no la venearía. Pero el problema es que siempre hay uno que otro que le activa la ulti. Y lo peor de todo es que en vez de alejarse de nosotros, viene como pidiendo ayuda con una Wanwan volando encima. Conclusión, Wanwan Savage. Por mi parte, no merece ban, pero es solo Q. Nunca sabes quién te va a tocar y es mejor prevenir que lamentar. Akai se puede llevar de jungla y de tanque. Para mí, de tanque es más fuerte. Ya que es bueno ayudando a hacer objetivos y la ulti es simplemente OP. Con Valentina, no voy a hablar de ella. Me parece un héroe absurdo. Y lo deberían de sacar del juego. Y por último, Nana. Daño explosivo, molina y la pasiva. El alcance que tiene con la primera y el daño en early es totalmente tonto. Gracias a Dios se le viene el nerf. Héroes fáciles y OP es la peor burrada que puede hacer Munton. Nerf show. Siguiendo con la línea de experiencia, ¿ves algo en común que tienen todos los héroes? Si pensaste en movilidad, acertaste. Ya que el que va en la línea de experiencia tiene que rotar y ayudar en su parte del mapa. Comenzando con Masha. La movilidad que tiene con la primera habilidad es lo que la hace peligrosa. Ya que de un momento a otro puede estar en el lado opuesto del mapa. En late, la ulti de ella desaparece magos y tiradores con solo hacerle click. Yo la uso bastante. Dairoth sigue siendo bueno. Y cuando lo llevas con el conjuro de petrificar es más peligroso aún. Aprovecha el early ya que es muy bueno en los primeros minutos de la partida. Últimamente estoy viendo mucho zoom. No sé si sea por la skin nueva que salió, pero es muy molesto si va con build de híbrida. O sea, mitad daño y mitad defensa. Difícil de cogerlo. Claro que tiene counters y todo eso, pero no le puede sacar el ojo. Ya que a la primera descuidada te tumba dos torres. Esmeralda sigue siendo fuerte por la resistencia que tiene, la movilidad que tiene, el cese que tiene. Puede escapar y es muy molesta cuando sabe hacerle focus al rival indicado. Paquito es usado de jungla y de línea de experiencia. Creo que rinde más en la jungla, pero en la línea de experiencia es muy, muy fuerte. Todo por el buff que le hicieron en su segunda habilidad. Y en el siguiente parche ni lo tocan. Aprovechenlo. Todos estos héroes pueden aguantar gankeos de hasta 4 rivales sin que te maten y sin que te destruyan la torre. Claro que a partir del cuarto nivel. Y antes de que me ponen en los comentarios, Chou es con build de tanque. Este héroe de daño no sirve. Me atrevo a decir que Chou de daño estaría en la misma posición que una rafaela de jungla. Sí, yo lo pondría en ese mismo lugar. Con la línea de oro seré breve ya que no ha variado mucho desde el mes pasado. Eresil subió ya que puede sobrevivir más en Erle si usas el conjuro de sprint. Y en late es una máquina de hacer maniacs y savages. Clint es fácil de usar. Tiene daño desde los primeros minutos de la partida y es muy bueno para asegurar nuestra kill. Bruno lo estoy viendo últimamente bastante ya que solo necesitas dos ítems para bajarte lo que te baja Leslie en nivel 15 con build completa. Con eso creo que te puedes dar una idea a qué me refiero. Y Beatrix pues cuatro armas las cuales solo usarás dos, el sniper y la escopeta. Es bueno en cualquier situación de la partida. Un poco complicado al principio de usarse, pero una vez que le agarras maña es súper fácil. Ten en cuenta que todo tirador es bueno cuando estás pediado, pero los que están arriba no necesitan estar pediados para hacer daño. No les voy a mentir, el solo queue ir de rom es como dejar a la suerte si ganas o pierdes. Aunque el solo queue en sí es como jugar a la ruleta rusa. Pero si vas con el héroe indicado, puedes hacer mucho más fácil y relajante tu experiencia. Con show de tanque, vas a necesitar un poco de manos, ya que el héroe en sí no es muy fácil de usar que digamos, pero es muy fuerte si sabes patear al héroe correcto. Atlas es muy bueno sobre todo en late, ya que una buena entrada de él y la partida se acaba ahí. Franco sigue siendo OP, es por la ulti que tiene que te deja inmóvil. Te frenará al hacer tortuga, lord, escapar y su gancho es prácticamente una kill asegurada. Y acá pondría Massa. Miren, el otro día vi que Massa tenía un 60% de winrate globalmente, así que decidí probarla y me fue súper bien. Es muy muy fuerte de ROM y muy divertido de jugar. Si sigues mis directos, sabrás a qué me refiero. Recuerda que todos estos héroes, salvo Massa y Natalia, necesitarás la ayuda de tu equipo. Así que te voy a dar el mejor consejo que escucharás usando ROM. No esperes a que tus aliados se adecúen a tu estilo de juego, es mucho mejor si te adecúas tú a ellos y sobre todo de ROM, ya que puedes iniciar una TF súper bien parando a los 5 enemigos, pero si tu equipo no está contigo, de nada servirá. Tú culparás a ellos porque no están contigo y ellos te culparán por entrar a la loca. Y en cierta parte, ambos tienen la razón. Y por último, la jungla. Salvo por Tammus, de fuertes para arriba, se ven en la MPL. Y acá también pondría a Julian, que me olvidé de ponerlo en la sección de Ban. Julian puede ir en la línea de experiencia y en jungla. De jungla rinde mucho más. Y aunque le dieron el nerf, sigue siendo muy fuerte. Si no lo banean en tu país, úsalo. Acá es 100% permaban. Link es un asesino muy fuerte si es que tienes dedos rápidos. En sí, el héroe es fuerte, pero al igual que Fanny, depende mucho del buff azul. Y en solo queue, nadie te asegurará que tus aliados te cuiden el buff azul para que lo puedas obtener. Te digo esto porque el otro día que usé a Fanny, la mía que iba de aliado, me quitó 3 buffs azules. Después de eso, decidí nunca más jugar con Fanny o Link en solo queue. Pero, quién sabe, quizás tengas más suerte que yo. Lancelot es un héroe que siempre estará en las posiciones de arriba de la tier list, ya que si lo practicas bastante, al igual que Fanny, es casi imparable. Muy difícil de agarrar cuando comienza con su primer skill. Inmune con la segunda y ulti. Yo creo que si es que lo usas bien, le puedes sacar bastante provecho. Y esto fue la tier list de agosto. Con algunos coincidiré y con algunos no. Y es entendible, ya que cada uno piensa diferente y tiene experiencias diferentes. Para mí, estos son los mejores héroes. Así que, si estás pensando en qué comprar, pues puedes ver de esta lista. Salió un nuevo video en el canal secund... Oficial de Mobile Legends. Míralo y dime qué te pareció, ya que estoy pensando en hacer una serie sobre eso. Espero no haberles quitado mucho de su tiempo. Una vez más. Gracias. Y nos vemos.